hola hoy tenemos otra caja sorpresa de trufe y si vieron el mes pasado recibí una visconti en la caja sorpresa y me arriesgue de nuevo a ver qué me toca ahora y pues vamos la caja viene un poquito maltratada por la paquetería porque viene desde otro país aquí viene la postal que ahora no la veré porque hacen spoilers y aquí está la pluma vamos a ver qué más hay este como sticker y una tinta verde que supongo que es este color se ve bastante padre de una marca japonesa vamos a ver moe giro dice moe giro acerca ahí está moe giro de japón en la número 8 que nos trae un papelito que dice que es kyo noto de japón perfecto hacer qué más tiene aquí al parecer nada más así que vamos a deshacernos de esta caja porque estorba y ahora sí vamos a concentrarnos en lo realmente interesante que es la pluma vamos a tapar esto pero por este diseño sé que es una montegrapa vamos a destapar y si si es una montegrapa no viene nada más en este cartoncillo por fuera montegrapa ok entonces vamos a darle de vuelta de nuevo el parecer se abre así sacamos una segunda caja que también dice montegrapa muy bonito y está bastante bien texturizada es como una piel falsa se siente muy bien vamos a ver y aquí está la pluma vamos a ver mientras que hay acá atrás la caja se siente de muchísima calidad en se siente muy bien trae unos cartuchitos estándar montegrapa color negro y un folleto con la historia de montegrapa supongo cómo usar la garantía y todas esas cosas guardando y ahora sí vamos a ver lo bueno que es la pluma que viene en una bolsa que también dice montegrapa vamos a ver las tapamos y sacamos la pluma que es una no sé qué modelo es precisamente o sea sé que se presenta entre la parola y la ducale vamos a ver parola slim dueto bueno y pues esa es la pluma que viene se las enseño rápido y luego vemos la reseña parece que se ensucia bastante del cuerpo aquí dice 1912 1912 clip cuerpo que se ensucia igual que en mi escritorio una joyita acá arriba bueno no creo que sea una joya real como una corona la bolita del clip y aquí está la pluma que dice montegrapa mediano y y el convertidor de cartuchos igual montegrapa que tiene un resorte para que no se atore y este se saca no sé si aprecio no eh atornillándose es atornillado pero hablaremos de eso en la reseña por lo mientras pues este es un avance en mi mi unboxing de la caja del mes de febrero marzo bastante bien eh la tinta me interesa no sabía de esta marca pero bueno eso es todo adiós adiós